Entre los temas abordados durante la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la ministra del exterior de Canadá, Tristia Freeland, Figuran, Comercio, Migración y Desarrollo, informó Marcelo Ebrard, propuesto como futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En conferencia de prensa al término del encuentro, explicó que en el rubro comercial destacó las coincidencias en los objetivos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, mientras que en el ámbito de desarrollo, se planteó la posibilidad que Canadá puede participar en el desarrollo de proyectos como el Tren para la Zona Maya o el desarrollo del Itzmo de Tehuantepec. Ebrard Casauvon destacó que el diálogo se desarrolló en un ambiente muy cordial, pues hay una afinidad en muchos puntos entre ambos proyectos, pues el canadiense es un gobierno que enarbola principios progresistas, como la defensa de los derechos humanos y laborales, así como el medio ambiente y respeto a las comunidades originarias. En su opinión, la reunión fue exitosa, pues se abordaron temas que podrían abrir oportunidades comerciales para el futuro entre ambas naciones. Resaltó que se podría encontrar un sector nuevo de cooperación, quizá igual o más importante que la actividad minera, relacionado con los sectores aeroespacial, ferroviario y logística de transporte. Agregó que una importante empresa de aquel país en el sector aeroespacial podría considerar una inversión prioritaria en México. Se habló de homologar para el caso de México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales. Explicó que una política que se seguirá en la próxima administración es la de buscar que empresas de otras naciones cumplan en México con las mismas normas laborales y ambientales que en su propio país. Otro tema importante en la reunión fue el relativo al TICAN que, recordó, mañana reanudará negociaciones y reiteró que, como ya se ha señalado, pensamos que el tratado debe permanecer como un tratado trilateral y que, desde luego, debe, puede, ser modernizado, pero no pensamos en que tenga una naturaleza distinta a la que hoy tiene. Asimismo, expuso que se habló de una posible participación de empresas de Canadá que puedan estar interesadas en participar en los proyectos del Tren de la Zona Maya o el del Istmo de Tebantepec. Agregó que también se tocó el tema de la migración, la que, dijo, ha evolucionado y actualmente se tienen diversos estudiantes en Canadá, por lo que se ha transformado la migración tradicional. Ebrard Casabón se brayó que entre ambos países existe afinidad en distintas posturas e ideas y confió en que se pueda lograr un aumento significativo de la inversión entre las dos naciones. Más noticias en MSN estas son las familias presidenciales que dieron vida a la secta de Salinas JR. Fuente, Quinto Poder. Más noticias en MSN. Fuente, Quinto Poder.